Vamos a hablar sobre la primera semana del año escolar. Para esto me acompaña aquí en Radio Noticias Continente y también Next Noticias el profesor Humberto Montero. Profesor, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Gracias por darme la oportunidad como vocero de la Asociación de Maestros Veragüenses Amave. Buenos días, bendiciones a todos. Profesor, un año escolar que inicia el 6 de marzo. Sin embargo, inicia un poco trastocado porque varios centros educativos no pudieron iniciar sus clases en las infraestructuras. Señalaba el viceministro de infraestructura, Ricardo Sánchez, que se están haciendo los trabajos en estos centros educativos. ¿Cómo responden ustedes ante una situación que ustedes ya habían, obviamente, vaticinado? Gracias, sí. Mire, yo quiero ser claro en la pregunta que usted me ha dicho, licenciado, porque usted lo ha dicho, las autoridades del Ministerio de Educación manifestaron y nosotros hacemos el balance y la evaluación en lo que dicen las autoridades, no que nosotros los dirigentes creamos situaciones para incomodar a nadie. El decreto 68 es el que regula todo el calendario escolar. La semana de organización docente, que ya pasó el 27 al 3 de marzo. Ahora, el inicio del año escolar, que inició el 6 de marzo, con más de 954 mil estudiantes, 850 mil en escuelas oficiales y 124 mil en particulares. Ha habido un aumento en los centros educativos, en las aulas escolares, por el hacinamiento de estudiantes en la población estudiantil, en los centros educativos, y que los padres de familia están preocupados mucho porque no han podido colocar o inscribir o matricular a sus estudiantes. Y nosotros, uno de los acuerdos que tuvimos con la ministra, el último punto era asegurar la matrícula del estudiante, porque es un derecho, un derecho que está en la constitución, la educación era gratuita y hay que buscar ese mecanismo. Ahora usted me dice, de las condiciones de la escuela y el viceministro lo ha dicho, antes del 6 de marzo y ahora con el 6 de marzo, existe un programa con escuelas. Con escuelas es un programa que se le debe dar la participación a la comunidad educativa para intervenir los colegios, y con escuelas lo que hace es trabajo minoritario, priorizado de baños, electricidad, cambiar una puerta, pintura, eso. El FESE hace lo mismo, porque piensan que las escuelas tienen una millonada, eso es falso. Ahí la comunidad educativa, yo soy miembro de la comunidad educativa y se hacen trabajos pequeños, minoritarios. Y usted lo ha dicho también, en los medios de comunicación, desde el 6 de marzo, hoy culmina la primera semana, han salido en los medios de comunicación, comunidad educativa molesta, como en el colegio, allá en Chiriquí, Antonio José Sucre, Adán Urriola en Chorrera, Moisés Castillo, Miguel Alba en Veragua. Hay todavía preocupación por la comunidad educativa, qué se va a hacer con sus estudiantes, porque ya no quieren ir a como Alfredo Cantón y San Milito, que tuvieron que trasladarlos a una escuela particular llamada Oxford, o centros comerciales, alquileres. No, no se quiere más eso. Nosotros, de las 3.102 escuelas, que habla el viceministro, en los mismos medios de comunicación, el mismo viceministro dice que 2.500 escuelas son las que están operativas, o sea, que están para iniciar y que se están interviniendo más de 470. Ese es un trabajo que nosotros hemos dicho que el mantenimiento debe ser permanente, no solamente cuando culmina el año escolar, licenciado. Y nosotros, en el programa de aulas ranchos, porque todavía hay aulas ranchos, las aulas modulares que este gobierno, el viceministro está haciendo, nosotros lo aplaudimos para difícil acceso, que trasladen porque las empresas que se ganan licitación para esos lugares, renuncian porque no pueden llevar los materiales, bloques, concreto, arena, cemento, piedra, no se puede transportar para esos lugares inhóspitos. Entonces, hay que llevar aulas modulares en esos lugares, pero no aulas modulares en lugares urbanos, porque una escuela, como póngase una escuela de la ciudad, que usted le ponga aulas modulares, si es toda de una planta, ellos quieren subir, eso, lo que se quiere son escuelas nuevas, tenemos que erradicar eso. Mire, dígame. Sí, profesor, a pesar de estas situaciones que se están dando en el sistema educativo, que pareciera más que nada, y yo siempre lo he dicho, que es un déjà vu, lo que estamos viviendo todos los panameños, con el tema de los mal, o las malas condiciones que tienen los centros educativos, la ministra el pasado lunes señalaba que la educación, o el sistema educativo como tal, tenía una calificación de 4,2 a 4,4. Esto en un centro educativo modelo en el distrito de San Miguelito, estoy hablando de la Escuela República de Italia, una escuela que fue inaugurada este lunes, y la ministra pone una calificación bastante buena al sistema educativo, a pesar de todo lo que usted está señalando también. Bien, lo que yo estoy señalando es lo que ellos mismos han manifestado. Hay contradicciones, entonces. Bien, parece que tuvimos un tema con la comunicación del profesor Humberto Montero, dirigente magisterial, hablando un poco sobre la primera semana de clases, una situación que, como he dicho, ha estado bastante convulsionada porque algunas comunidades... Sí, ya la escucho, profesor. ¿Hay contradicciones, se podría decir entonces, profesor, dentro del Ministerio de Educación? Mire, yo lo que he dicho, que la dirigencia magisterial no cuestiona cosas sin argumento, sin solución. El mismo Ministerio de Educación manifestó el viceministro que las escuelas estaban en un 84%, y escuchamos las autoridades que están en un 98% y hace falta un 2%, pero la realidad en los medios es otra. Entonces, nosotros vemos que el mismo defensor del pueblo, usted escuchó la declaración del defensor... Estuve en el recorrido, de hecho. 258 escuelas que tienen falta de agua, problemas con los grifos, problemas con los inodoros, de infraestructura, rajadura, techado, electricidad. Entonces, el mismo defensor lo dijo, y es un derecho humano fundamental no jugar con la calidad de vida de los actores, no solamente de los estudiantes, docentes administrativos. Entonces, el trabajo, lo que nosotros queremos, que sea un año esperanzador, que se resuelva el problema, que no solamente el trabajo de las escuelas, que es de todos los años con la misma cosa. Mire, en la Escuela República de Italia, esa escuela, la empresa en la Administración Varela, que se ganó la licitación ahí, había trabajado, se había ganado la licitación en otro ministerio licenciado, y se ganó, hizo un mal trabajo allá, se gana la licitación en la Escuela República de Italia, creo que se llama la empresa Cosije, y se va la quiebra, y el Meduca le dio el 10%. Ahora usted ve una escuela hermosa, una escuela bella, pero ahí hubo una situación que nosotros los gremios hemos dicho, inclusive a esta Administración, que hay que, que el mismo presidente lo dijo, que hay problemas legales en terreno, hay problemas que las empresas dejan varada la construcción. Esto, nosotros hay que, tiene que haber una sanción para estas empresas que juegan con la cosa pública, eso no puede ser. Y esto, esto es inaudito, inadmisible, que empresas que no le revisan el seguro, el ministerio debe revisar eso, si tiene el viceministerio de infraestructura en un departamento de terreno, no le revisan el seguro, no le revisan si tiene liquidación económica. Entonces, se gana la licitación, y se le da un porcentaje, y se van a la quiebra. Esto no puede continuar. Y es por ello que nosotros queremos que el Ministerio de Educación, la Ministerio de Educación, esté vigilante ante esta situación que se está presentando en algunos colegios con estas empresas. ¿Qué se va a hacer en materia académica, profesor? Porque el año pasado hubo un alto porcentaje de fracasos dentro de los estudiantes del país. Ustedes habían señalado en reiteradas ocasiones, y recuerdo que en muchas ocasiones entrevisté el año pasado a dirigentes magisteriales, incluyéndole usted, profesor Montero, y señalaban que habían sido bastante flexibles por el tema de la pandemia de la COVID-19. Ya estamos en el 2023, creo que se realizaron carnavales, ya todo está más flexibilizado, por decirlo así. ¿Van a mantenerse los docentes con estas flexibilizaciones para evitar fracasos? ¿O realmente se van a hacer los temas académicos como deben hacerse? Y no nos van a salir con sorpresas los dirigentes magisteriales a mitad de año, como el año pasado, con manifestaciones y paros de labores. Bien, licenciado, interesante su pregunta. Flexibilización, que el año escolar es presencial. Hemos dicho que la tecnología, la computadora, la laptop, el celular, la tablet es una herramienta de apoyo. No nos pueden reemplazar. El Ministerio de Educación ya mandó su lineamiento. Nosotros lo vamos a cumplir, como se dice, que mandata el Ente Rector de la Educación. Es más, nosotros estamos preocupados porque ya han ido prácticamente más de mil docentes tomaron posesión del concurso de nombramiento que se dio. Faltan otro grupo de docentes y que hay preocupación en el sector de padres, familia y educativo, porque esos docentes tienen que estar en su puesto. Pero esperemos que el Ministerio de Educación resuelva esta situación. Pero nosotros, en el tema de flexibilización, nosotros vamos a buscar los mecanismos porque hemos dicho, licenciados, que el currículum... Bien, nuevamente perdimos la comunicación con el profesor Humberto Montero, hablando un poco entonces, y le agradecemos al profesor Humberto Montero, hablando un poco sobre el tema educativo en el país y todo lo que se ha conllevado durante esta primera semana de clases, en donde más de 900 mil estudiantes retornaron a clases de manera principal. ¿Me escucha? Sí, profesor, para finalizar la idea y obviamente terminar la entrevista. Sí, mire, queremos manifestar que el sector magisterial, en Alianza, UNED y UNESET, estamos en la disponibilidad con nuestros educadores. Le damos la bienvenida a nuestros educadores a este inicio de clases, a nuestros estudiantes también, y que sea esperanzador este año 2023. Situaciones van a venir, situaciones se van a dar y que se tienen que corregir. Nosotros esperemos que el Ministerio de Educación, con el presupuesto que fue aprobado por el señor presidente, nosotros vamos a monitorear que eso se cumpla, que se cumpla. Ahora más, le estaba hablando del concurso de nombramiento. Hay unas elecciones el 31 de marzo para escoger los nuevos representantes de la comisión de selección para hacer cumplir con transparencia el decreto 203 del concurso de traslado. Esto es importante, manifestarlo, licenciados, para que los docentes, en estas fiestas electorales, cojan su mejor representante en la comisión de selección, que tiene que ver con los nombramientos de los educadores a nivel del país. Eso es importante, manifestarlo. Y que el presupuesto que el MEDUCA tiene, se dé cónsono con la realidad para el 2023, este año, y el 2024. Es esperanzador, y nosotros estaremos a la disponibilidad, como siempre, como miembro del Consejo Permanente. Usted me hizo una pregunta. Nosotros estamos preparados para la capacitación docente. Siempre hemos estado preparados porque tenemos las estrategias, la técnica, la metodología, la práctica pedagógica, para que nuestros chicos, este año, ellos lleven esos conocimientos porque es importante preparar a los hombres y mujeres de un futuro en este país. Esto es lo que nos toca a nosotros como docentes. Era Humberto Montero, dirigente magisterial, haciendo un balance de la primera semana de clases que inició el pasado lunes 6 de marzo en el territorio nacional. Gracias.